¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uruguay no más! ¡Cuatro a cero! ¡Suscríbete al canal! 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 iguales. Y ahí Lucía lo miraba y lo hacía así. Mirá que hoy de noche dormís en el tractor, le decía. La criticaron con el Antel Arena. Ahora va a venir a jugar la NBA a la Antel Arena. ¿Viste? Increíble. Yo también, si me gasto 100 palos verdes, no te traigo a la NBA. Te traigo a la auténtica, te traigo a los morochos. A Messi lo traigo por 100 palos verdes. Mujica, lo pongo en la mesita de luz. Le hago cortar el pato por 100 palos verdes. Ay, mirá, viene la Antel Arena. A ver, Los Blancos también se están de novela, Los Blancos. Qué bien que vienen Los Blancos. Ah, vienen preciosos Los Blancos. Qué lindo que vienen Los Blancos. Montevio que pasaron preciosos. Viste que son re amigos Los Blancos. Dicen que hacen asados juntos los fines de semana. Pará que se me salió el auriculera que justo estaba escuchando Montecarlo. Aquí está su disco. Sí. Qué lindo grupo humano Los Blancos. Hicieron un acto para homenajear a Wilson en el puerto y poco menos se metían zangadillas cuando iban pasando. Se metían en el cuadazo, ¿lo viste? ¿Lo viste? Y Turralde que se metió entre los dos, así, entre Antía y el otro, y así le cuerpeaba. Y los otros dos ni se movían. Nada, nada. No se veían. ¿Y Sartori que los miraba sobreviendo y nada? No, pero en una lo palmea a Antía, así, como, ¿verdad? Duro, como rulo de estatua. Y se miraba, no se miraba. No se miraba, parece, ¿no? Increíble. Por Dios. Abudala, ¿no viste que se cruzó, ¿no viste el video? Es para hacer una parodia. Y lo fue a saludar Sartori y le dijo, me da mucha lástima lo que estás haciendo, le dijo. Estás comprometiendo el partido. Antía también lo puteó. Y Sartori se reía y se aprovechó de lanzar su nueva propuesta. Dijo, voy a subir el sueldo mínimo. Y ahí le preguntaron, ¿a cuánto? No sé por qué no sé a cuánto está ahora, pero lo voy a subir, tipo, al doble. Ahora, pero defendió bien, ¿eh? La defensa estuvo bien. Dijo, bueno, mientras yo hablo de propuesta, ellos hablan de Sartori, dijo. Claro, todo el mundo habla de Sartori. Tres men. ¿Al 20 de julio se van a llamar para el Día del Amigo? Sí, se llama, sí. La Unesco dijo que la chipá es argentina. ¿Cómo? Y estalló la bronca de los paraguayos. La chipá es como un pan de queso. Entonces la Unesco tiene una publicación y sacó ahí que como este pan argentino, no sé cuánto, y los paraguayos como que digan este dulce leche que es argentino, ¿entendés? Y ahí los uruguayos se calentan. Bueno, se calentaron los paraguayos. La disputa involucró también a la Secretaría de Turismo y Cancillería del país vecino que emitió un comunicado para que se modifique el error. Claro, el que escribe la revista esa de la Unesco es argentino, es porteño. Entonces puso, disfrute de la Argentina con su dulce leche, sus tortas fritas, sus murgas, sus candombes, sus 15 copas américas. Es argentino el tipo, ¿viste? ¿Viste que los argentinos se apoderan de todo lo que está bueno, ¿no? Es rioplatense, dice. Claro, se apoderan de todo lo que está bueno. Ahora andan diciendo que Cuca nació en Boedo, ¿sabían? ¿Ah, sí? Sí, yo la vi nacer, viejo, la tuve en bra. Lo primero que dijo no fue mamá, fue juicio, viejo. La Cuca es un guaya, señor. Es nuestra, es nuestra. Es nuestra, la Cuca. Nada de andar apoderándose. Insólito. ¿Qué pasó? Notó un bulto en su testículo y le estaba creciendo una muela allí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Una muela? Una muela en el testículo. No te la saca ni el doctor Elbao, mirá lo que te digo. ¿Yo no lo puedo creer? Qué raro eso. El hecho ocurrido en el hospital de niños de Morozov, en Rusia, a un adolescente de 13 años le estaba creciendo una muela en su testículo, la misma que no le crecía en su boca. ¿No? El joven contaba con todos sus dientes definitivos, menos con una muela. Pero, claro, esto no le llamaba la atención. Lo que sí le llamaba la atención era el bulto que le crecía en su zona genital. ¡Ay, qué horrible! Entonces, desesperados, fueron con los padres al sanatorio, imagínate. Sí, obvio. Tremendo. Bueno, le dicen al médico, ¿es operable? No, le dice. Esto termina mal, eh. Le dice el médico, ¿es operable? No, le dice el médico. ¿Qué hacemos? Dice, agradezca, le dice el médico. Agradezca que le salió la muela en el testículo y no en el testículo donde iba la muela, porque si no, no sé cómo iba a ser para ponerse los calzoncillos. Mentira, mentira. Lo operaron y salió todo bien. Quiero dejar tranquila a la familia del ruso que está todo bien. Bueno, señores, ¿me voy? ¿Cómo han venido? Diciéndoles lo mejor del baile, lo mejor del baile. Vino el apagón, seguimos con cantos y se cera, seguimos con tu mano directa por conseguir la muela. Se va, monte loco, se fueron las noticias del día de hoy.